Estoy aterrado de lo que está pasando con algunos exjugadores de Selección Colombia. Digo algunos, aclaro, que están comenzando a criticar mucho a los actuales jugadores del Combinado Nacional. Concretamente, Freddy Rincón y Faustino Aspreya en el caso de James Rodríguez. Hombre, Freddy Rincón es el jugador más completo que ha dado el fútbol colombiano. Y Faustino fue el jugador que nos abrió esa brecha gigante, dejando un punto alto en Europa. Porque alto si lo dejó Faustino allá. Bastante la rompió. Pero no sé hasta qué punto esté bien que tanto Freddy como Faustino estén criticando a los jugadores del Combinado Nacional. Creo que tienen derecho, claro que lo tienen. Pero no creo que esté bien, Fausto, que tú critiques, tú que eres mi pana, mi amigo, lo mismo que Freddy. Que tú critiques a James que porque no quiso estar en Alemania por el frío. Hombre, acortate, Fausto, que vos terminabas un partido y en el mismo vuelo te venías corriendo para tu bar. No te puedo olvidar de eso. No te puedo olvidar que los jugadores y Colombia entera te abrazamos en tus momentos más difíciles, mi querido Tino. Eso es un duro, papá. Vos sos un duro. Pero ahora salir a reírse porque te he visto en videos, amarle gallo, aunque esa es tu vida realmente. A James. Hombre, dejen que James decida dónde quiere jugar deportivo. Pero quien ha dicho que nosotros tenemos que decir dónde la gente tiene que trabajar, dónde tiene que jugar, dónde... Cada cual decide lo que quiere. Quieran o no quieran, estos muchachos de esta generación son los que más lejos han llevado a la Selección Colombia en un mundial. Gústenos o no. Además, voy a decir algo que no va a gustar o no sé cómo lo tome. Pero a los 29 años, usted recontra y permega envilletado, puede decir en dónde juega. Quién se tiene que meter. Es problema, es la vida del jugador. Nosotros llegamos hasta un punto, hasta decir en dónde va a jugar y cómo la está rompiendo o no. Hasta ahí.